Muy buenas a todos, hoy al ver aquí os traigo una nueva noticia Bien, se ha revelado un nuevo trailer de Division En el cual un trailer bastante Extensito, es decir, extenso en términos de que Han revelado un trailer de casi 3 minutos En el cual han juntado Cinemáticas con zonas jugables Es decir, a ver, el vídeo empieza con Un sentimiento de que es para ti Meterte en Division Y nos ponen diferentes lados Es decir, en el cual pues Las diferentes áreas que tengamos En formato vídeo, formato cinemática Y luego nos muestran el formato jugabilidad Es decir, en el cual como serán los combates Es decir, los combates cuerpo a cuerpo Como serán las... Y luego nos cuentan que Por ir solo, pues a lo mejor no es la mejor forma De que nos dicen que tenemos que unirnos Con otras facciones que están Bajo tierra o que se han creado Que a medida que vayamos avanzando Podamos eliminar, pues, enemigos que vayamos En... En... Por las... Por la ciudad Incluso haciendo misiones secundarias Que no es lo que nos han querido decir En... Subiremos de nivel Y... Y digamos, pues Serán mejor para nosotros Mejores armas Mejores cosas Y demás cosas Y luego, pues, nos cuentan la... La zona oscura La zona de cuarentena En el cual, pues, son zonas que... Son zonas sin ley Que una vez dentro no te puedes friar de nadie Que ahí relativamente nos han contado De que ahí tienes que ir solo Es decir, básicamente Así que... Abajo os dejo el trailer Para que lo podáis ver El juego sale el día 8 de marzo Por lo tanto Y dentro de poco tendremos la beta Para poder probarla Así que nada más Un saludo Y hasta luego